En esta presentación, echaremos un vistazo a un diario de pagos en efectivo para una empresa de servicios, el diario de pagos en efectivo, trataremos con transacciones en las que tenemos pagos en efectivo, ese será el factor que será el mismo para todas las transacciones con pagos en efectivo, lo que significa que esta columna aquí los pagos en efectivo siempre se verán afectados si se usa el diario de pagos en efectivo CAP cuando se usa más de un sistema manual en lugar de un sistema automatizado. Sin embargo, es bueno saber qué es el diario de pagos en efectivo, incluso si se utiliza un sistema automatizado, porque es posible que necesitemos ejecutar informes que tengan un formato similar al de un diario de pagos en efectivo, y es útil ver este formato o cómo se pueden construir diferentes tipos de estructuras contables, diferentes tipos de sistemas que se pueden ejecutar, porque eso nos dará una idea de cómo algunas cosas serán iguales y diferentes, y, por lo tanto, cómo funciona cualquier sistema. El diario de pagos en efectivo funcionará mejor cuando tengamos transacciones que sean realmente las mismas durante todo el periodo de tiempo, lo que significa que sabemos que habrá muchas cosas en las que podemos gastar dinero en efectivo. Y echaremos un vistazo a muchos factores diferentes en los que gastamos dinero. Pero si tenemos transacciones, en las que normalmente tenemos lo mismo en lo que gastamos dinero en efectivo en el caso de una empresa de servicios, puede ser algo así como la compra de suministros, entonces este tipo de diario será muy efectivo, porque podemos tener una transacción similar que registraremos todo el tiempo a lo largo de ese proceso. Si siempre estuviéramos pagando algo a cuenta, entonces las cuentas por pagar son otro tipo típico de transacción, vamos a ver muchas transacciones diferentes porque obviamente el efectivo puede estar involucrado en muchas áreas diferentes dentro del pozo de efectivo cuando registramos transacciones, y los que no son anormales. Las que no son normales, son las que suelen ser más difíciles en situaciones de examen y en la práctica. Así que vamos a echar un vistazo a un ejemplo de elementos en los que no tenemos la columna dispuesta, y vamos a ponerla en otras de aquí. Y luego nos ocuparemos de eso al final del proceso y cómo desglosarlo al registrarlo en nuestro sistema de contabilidad. Así que aquí va a estar nuestro diario de pagos en efectivo. Una vez que hayamos terminado con todo esto, haremos esto durante todo el mes y al final del mes, luego haremos una transacción, eso es lo que simplificará el proceso dentro de nuestro diario general, en lugar de que cada transacción que ingresaremos en el diario de pago sea su propio diario general, que luego se publicaría durante o durante el periodo de tiempo. En nuestro caso, el mes. Tenga en cuenta que es posible hacer esto para diferentes tipos de periodos de tiempo durante un mes, una semana, un día. Pero el mismo proceso será el mismo, vamos a ingresar las transacciones en nuestro diario y luego registrar los totales en el diario general, luego el libro mayor registra el diario general en el libro mayor y luego crea el balance de comprobación a partir de eso. Así que aquí van a estar nuestras transacciones, revisaremos las transacciones para el diario de pagos en efectivo, comenzando con la compra de un camión por efectivo de 5 mil. Así que vamos a enumerar esto por aquí, vamos a decir la fecha, fecha, van a ser las 7, las 5, vamos a decir el camión de compra, vamos a dar algún tipo de explicación aquí. Y podría ser que si tuviéramos un nombre de algo que compramos como un vendedor, entonces eso sería relevante allí. Y siempre vamos a tener algo en la columna de efectivo porque estamos lidiando con el diario de pagos en efectivo, y el efectivo está bajando. Por lo tanto, solo vamos a etiquetarlo como un crédito. Entonces, en lugar de tener una columna de débito y crédito, solo vamos a decir que va a ser una sola partida. Y luego tendremos el crédito aquí. En este caso, el otro lado va a ir a la otra. Y lo que vamos a hacer es mostrar todos los tipos de transacciones en las que sale dinero en efectivo, en lugar de solo las transacciones normales, que normalmente serían comprar algo como suministros de jardinería. Si fuéramos un paisajista, por un inventario, posiblemente si somos un comerciante, o pagar algo a cuenta, el diario de pagos en efectivo. Porque hay muchas cosas diferentes que pagamos en efectivo es una de las revistas más confusas. Y, por lo tanto, tenemos más columnas. Podríamos tener más columnas, dependiendo de qué tan relevante sea una transacción, si una transacción ocurre mucho. Entonces podríamos agregar otra columna relacionada con esa transacción específica para tratarla allí. Y si no lo es, entonces si es una transacción rara, una que no ocurre todo el tiempo, simplemente la incluiremos en la otra categoría. En esta otra categoría, entonces, una vez que hagamos la entrada del diario, tendremos que desglosar en sus partes componentes. En la próxima transacción, vamos a decir que pagó en efectivo por la gasolina y el petróleo 80 dólares. 80 dólares. Vamos a enumerar eso. Se trata de dinero en efectivo, por lo que pertenece a esta revista. Todo lo que diga que se pagó en efectivo estará en el diario de pagos en efectivo. Así que 7, 8, vamos a decir que el gas y el petróleo. El efectivo siempre está bajando. Siempre acreditaremos esta columna en el diario de pagos en efectivo porque el efectivo siempre disminuirá. La otra parte, una vez más, va a ir a la otra de aquí porque vamos a decir que el pago en efectivo por el gas y el petróleo posiblemente no sea el tipo de transacción más común. Si es así, dividiríamos otra columna para ello. Si no, lo volveremos a poner aquí. El diario de pagos en efectivo es más efectivo cuando tenemos muchas transacciones similares, como la compra de jardinería o suministros o inventario, o el pago de las cuentas por pagar van a ser lo típico que las transacciones en efectivo que salen serían para la próxima vez que diremos en 715 pagado en efectivo para alquilar el equipo necesario para un trabajo. Así que pagamos en efectivo en el 715, vamos a decir alquiler de equipos en las descripciones. Y una vez más, el efectivo bajará por los 75. Y estamos buscando esa otra cara de la moneda. Y lo pondremos en la otra categoría, siendo este otro tipo de gasto. Y realmente no podemos desglosar todos los diferentes tipos de gastos. De lo contrario, tendríamos demasiadas columnas en el diario de pagos en efectivo. Así que vamos a enumerar esos gastos aquí y ponerlos realmente relevantes. Los que suceden todo el tiempo como su propia entrada de diario, entonces vamos a tener en 716 pagado por un año de seguro de responsabilidad civil general 1000. Así que eso va a ser en el 716, vamos a decir que el seguro para la explicación, va a ser de 1000 pesos. El efectivo está bajando como siempre en los pagos en efectivo, diario, otro lado una vez más, va a otro, así que vamos a poner en otro va a ir a este caso, seguro prepagado. Y luego estamos enumerando básicamente la otra cuenta aquí, en esencia, así que cuando dijimos que va a ir a otra para el pago de un camión, si es un pago de camión, la otra probablemente será algo para gastos de automóvil o algo así. Y la explicación, el gas y el petróleo es probablemente o camión. Si se trata de la compra de un camión, va a ir a un automóvil no a un gasto, sino a un automóvil como propiedad, planta y equipo fijos. Si se trata de petróleo y gas, probablemente se destinará a algo como gastos de automóviles o algo así. El alquiler del equipo, probablemente un gasto de alquiler, el seguro probablemente entrará en el seguro prepagó, porque lo pagamos antes de usar el seguro. Así que esta descripción nos ayudará básicamente a encontrar las cuentas en las que queríamos publicar esto. Y en algunos casos, solo depende de cómo quieras grabar esto. Podrías poner la cuenta justa real aquí y simplemente etiquetar esta cuenta y poner la cuenta para los otros elementos aquí. La descripción cubre todo, cubrirá si tenemos una cuenta allí, o si está en una de estas cuentas que son una de las columnas, y podríamos simplemente poner una descripción. El siguiente 722 pagó LHYG por compras en el pasado en las cuentas 701 pesos 175 en efectivo por supuesto bajará por el 175 y el otro lado irá a las cuentas por pagar. Y esa es una de las transacciones que uno pensaría que sería más común en el sentido de que las cuentas por pagar están bajando. Esa sería una cuenta en la que si tenemos un tipo de negocio en el que compramos algo a cuenta y luego hacemos pagos, pagos a cuentas por pagar, tendríamos muchas de este tipo de transacciones en efectivo que van al otro lado a cuentas por pagar. En la próxima transacción se pagará el combustible y el aceite en el 724. Vamos a decir que el combustible y el petróleo probablemente sean lo mismo que el gas y el petróleo aquí. Y vamos a decir que son 440 pesos. Y una vez más, no vamos a enumerar todos los gastos, simplemente lo pondremos en la otra categoría para los gastos desglosándolos cuando hagamos la entrada del diario al final. Luego en 730 el propietario saca dinero para uso personal 500 pesos, vamos a llamar a ese propietario cajones, va a bajar el efectivo una vez más, como de costumbre. Siempre tenemos algo que acredita el efectivo en el diario de pago en efectivo, el otro lado luego entra en otro esto nuevamente es algo que no sucede todo el tiempo. Esperamos que los cajones sucedan varias veces una vez al mes, posiblemente para que el propietario retire. Una vez que tenemos todo allí, podemos sumar todo. Así que los totales van a sumar todo. Entonces, en el lado del efectivo, el efectivo está bajando 500 más 80 más 75 más 1000 más 175 más 40 más 500, o 6870. El 175 va a ser derribado, no hay nada en los suministros de jardinería porque normalmente los compramos a cuenta. Pero quiero enumerarlo aquí porque para algo como un paisajista, es posible que no compren todo a cuenta. Y esta puede ser la columna más grande a la que se iría para ese tipo de industria. Y luego el otro, el 5000 más el 80 más el 75 más el 1000 más el 40 más el 500 es 6695. Una vez que tenemos esa información, podemos registrarla en el diario general. Entonces, en lugar de registrar cada uno de estos como un débito y crédito en el diario general, y luego publicarlo, vamos a esperar hasta el final del mes y desglosar esto. Ahora, este va a ser un tipo más complejo de entrada de diario de esta manera, porque el diario de pagos en efectivo involucra diferentes tipos de cuentas, y vamos a tener que combinarlas todas. Comenzaremos con la caída del caché. Vamos a comenzar con un crédito, lo cual es inusual, pero es útil verlo cuando se hace un sistema manual porque esa es la primera cuenta en nuestro diario de pagos en efectivo. Entonces, para fines de formato, no sería la mejor manera de hacerlo, pero para formatear en términos de entender el proceso, entonces tal vez querríamos hacerlo de esta manera. Para que podamos volver atrás y ver fácilmente cómo se creó el formulario de cómo se creó esta entrada de diario, entonces el siguiente componente serán las cuentas por pagar. Así que aquí están las cuentas por pagar, se van a debitar. Así que recuerde, esta transacción significa que pagamos en efectivo que está incluido con el crédito en efectivo aquí, y luego estamos debitando cuentas por pagar, haciendo que baje, cuentas por pagar es una cuenta de saldo acreedor, nosotros bajándola. Y luego vamos a tener que sacar esto. Ahora, no podemos simplemente debitar este número, porque todas estas cuentas serán diferentes. Vamos a sacar esto de la descripción. Así que vamos a decir que la explicación aquí dice que se compró un camión. Así que vamos a poner eso en el activo fijo del automóvil, y registrar que el 5,000 será un aumento de débito en el camión. A continuación, tenemos el anuncio, y estamos combinando aquí, el anuncio aquí y el 40. Porque serán la misma cantidad. Así que el 80, y el 40 es el 120. Eso se va a registrar aquí. Así que estamos marcando esto, va a ir a los gastos de automóviles. A continuación tenemos el alquiler de equipos, por lo que el alquiler de equipos de esta descripción para este 75. Una vez más, el efectivo está bajando, y eso se incluye en este crédito el lado del débito, luego se va al alquiler de equipos, luego tenemos el seguro prepagó. Una vez más, se trata de mil que están incluidos en este número. Y luego, la otra cara de la moneda será el seguro prepagado, no el gasto del seguro, porque aún no hemos consumido el seguro para ayudarnos a generar ingresos. Por lo tanto, lo ponemos en un seguro prepagó. Por último, tenemos los cajones. Así que ahí van a estar los cajones. Y eso lo vamos a poner en la cuenta de los cajones. Si sumamos esto, el 175 más el 5000 más el 120 más el 75 más el 1000 más el 500. Eso sumará los créditos de 6870. Por lo tanto, al estar en equilibrio, lo registraríamos en el libro mayor. Por lo tanto, registraremos este elemento en el libro mayor trayendo la cuenta de caja de 12385, en este caso, 6872-5515. Tenemos las cuentas por pagar aquí, que están bajando el saldo que era en 2001-40, en 175 a 1965. Luego tenemos el auto, así que aquí está el auto, pasó de cero en este débito de 500 a 500. Luego tenemos el gasto del automóvil, el lado del gasto de la gasolina y el petróleo. Así que aquí está el 120, llevándolo de cero a 120 a 120. Luego tenemos el alquiler de equipos. Así que aquí está el alquiler de equipos que va de cero a 75 a 75. Y luego tenemos el seguro prepagó. El seguro prepagó como una cuenta de activos que va de cero a 1000 a 1000. Y finalmente, los dibujos aquí, que van a ser una cuenta de capital que va de cero en la dirección del débito a 500. Una vez que publicamos esto, al igual que lo haríamos para la mayoría de las transacciones normales, lo tomaríamos y lo usaríamos para generar el saldo de comprobación. Así que podemos ver estos mismos números aquí en el balance de comprobación que se utiliza para generar el balance de comprobación. También, está el efectivo, aquí está el seguro prepagó. Aquí está el auto, va a ser un activo. Tenga en cuenta que todos estos están en la sección de activos. Y luego tenemos la cuenta de pasivo para las cuentas por pagar, los dibujos, el gasto del automóvil, es decir, el gasto del automóvil y el gasto de alquiler de equipos. Y ahí está el proceso. Y ahí está el proceso.